A vosotros secos de un abismo extraño, a buscar respuestas en espirales y giros Existimos aquí por el miedo al daño o por el anhelo de eternos suspiros Será que cruzamos planos invisibles de una hélice ascendente a otra en descenso Entre alturas que cambian pasajes posibles los arrastra el tiempo en su inmenso susperso Miren las sombras en ciclos de horas, medidas y pasos en estrellas o hororas Balas, preguntas, son niebla y son mierda, se pierden al viento, a la bruma que atrapas Dime si el rumbo es subir o caer, si es horizonte o círculo eterno Si al girar las esperanzas logran vencer y si el fin es tan solo un regreso al invierno Entre sonridos que cambian y mienten, nombres y rostros que se desvanecen Me empujaste sin red en un trance hiriente a un truco sombrío En luces que crecen, la esfera tras esfera, un sinfín de horizontes Círculos giros de abajo hacia arriba, una rueda incierta de orbes constantes Donde el paso errante nos quita la vida Dime si el rumbo es volar o caer, si la curva es final o un destino irreal En esta espiral que nos vuelve a torcer, será todo distinto, será siempre igual Horizontes confusos, palabras y giros de un plano superior a un sendero vacío Como un juego sin reglas, entre sombras y miras que se enrede y consume deslizándose frío Tienes el guía de este extraño sendero, que en cada esfera promete y traiciona La caída al abismo de un plano sincero, es jugar con la suerte en una mano burlona Dime si al ascender llevo a otro camino, si al caer se abre un mundo o una ruta perdida Si en la hélice eterna hallo el destino, o si todo es engaño en la misma partida Veo rostros distantes, espejos de aire, luces, nombres, murmullos que engañan Es todo un reflejo, sombras que bailan o el eco de pasos en un fin sin detalles Entre curvas ocultas, engaños del tiempo, miro hacia arriba y el fin es incierto Horizontes y planos se mezclan en viento, mientras bajo o subo, perdido en el juego Dime si al ascender hay un guía de paz, si al descender siento un peso, un umbral Si este ciclo infinito se vuelve a cerrar, o si siempre seré parte de su espiral Seré el fin, una esfera de horizontes cruzados, donde subo y bajo Como sombras y alientos en este viaje, sin pausas, ni altos, ni bajos El eterno va y ven, es mi único tiempo Horizontes con sus dos palabras, giros, reputando superior a un semero vacío Como un juego sin reglas, en las formas que miras, que se metió en un funeral de tracete Será todo distinto, será siempre igual, o si siempre seré parte de su espiral Horizontes, confusos, palabras y giros de un plano superior a un sendero vacío Como un juego sin reglas, entre sombra y miras que se enreda y consume deslizándose frío ¿Quién es el día de este extraño sendero Que en cada esfera promete y traiciona la caída al abismo De un plano sincero es jugar con la suerte en una mano burlona ¿Quién es ella?